Únete a la wiki y le haga a usted mismo en internet. En la clase de hoy está el pantalón. Los materiales necesarios para la realización del pantalón son papel madera, ruleta de modista y la regla. Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el trabajo que estábamos haciendo, ¿sí? Hasta ahora que hicimos. El molde, tomamos las medidas. Bueno, ahora vamos a cortar, ¿sí? El pantalón. Tengamos bien presente cada parte del pantalón porque eso va a tener que ver con el corte, ¿sí? Lo más importante es el tema que dio tanto para charlar que fue la raya del pantalón. A partir de ahí, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer el corte. Entonces, vamos por acá, ¿sí? Para cortar el pantalón voy a tener que tener en cuenta, como dijimos antes, la raya. La raya del pantalón me va a marcar la forma que voy a cortar. Y esa forma tiene que ser al hilo. Bueno, pregunto, ¿alguien sabe, Catalina, ¿sabés lo que significa al hilo de una tela, el hilo? Claro, sí, colocar los moldes, este... Derecho. Derecho, exactamente. Para que no quede inclinado. Bien derecho. Esta es la respuesta. Colocar el molde bien derecho. Para eso nos vamos a ayudar de la zona del orillo, la tela. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que tiene una parte más gruesita? Eso es el orillo. Como el orillo está bien derecho, nos va a ayudar para sacar el pantalón al hilo, lo que significa bien derecho. Si yo no lo corto así, ¿qué pasa? Cuando camino, el pantalón se empieza a torcer. En el caso de esta tela que tiene Mabú, es una gabardina gamusada. La gabardina gamusada tiene, si ustedes la tocan, como una felpita. Tengo que tener en cuenta cómo voy a cortar esta tela. ¿Por qué? De acuerdo a cómo yo corte la tela, es como me va a quedar el color del pantalón. Es como el corderoy. Vieron que el corderoy tiene un pelo y un contrapelo. Entonces, cuando yo saco, en este caso, el pantalón, lo voy a sacar en un mismo sentido, con el ruedo todo, hacia un lado o hacia el otro. Con la diferencia que si corto cordero hoy, siempre voy a cortar el pantalón con el ruedo hacia el lado que peina, como si fuera un gato. ¿Vieron que ustedes le pasan la mano en el lomo al gato? Bueno, y se peina, de esa manera voy a sacar el pantalón, hacia donde se peina el pelo. Apoyamos la tela doblada, como hicimos con la pollera, por la mitad, uniendo los orillos. Para empezar a cortar, vamos a apoyar, en este caso, la espalda. Dijimos que nos vamos a ayudar de la raya. Acá tenemos la raya del pantalón. Vamos a medir la zona del tiro. En la zona del tiro pinchamos. Y vamos a medir que desde la raya del pantalón al orillo, parejito todo, mida lo mismo. De acá a acá, en este caso, mide 22 y medio. Entonces, mido acá y también quiero que mida 22 y medio. Que estoy asegurándome que el pantalón está sacado como al hilo. Lo mismo voy a hacer con la delantera. Pincho la zona del tiro. Mido de la raya al borde de la tela, en este caso, mide 18 y medio. Acá también tengo que medir 18 y medio. ¿Sí? Ya tengo presentados los moldes en la tela. Lo que tengo que hacer es... Mamu, si querés, ¿me ayudás? Sí. Pinchamos el molde en la tela. Y ahora van a aparecer algunos secretitos. Toda zona que se produce un quiebre es una zona que tengo que pulir, que tengo que limpiar. Si yo esto no lo tomo en cuenta, cuando lo cosa, son costuras que tiran. Y después decimos, ¿por qué me tira? Si la máquina me cose bien, si hice todo bien. Porque no respeté poder tener la posibilidad de limpiar. No respeté la forma. Lo dejé así, en bruto, como venía. Esto es como una piedra. La piedra la tengo que empezar a pulir para que quede brillosa y linda. El pantalón es lo mismo. Acuérdense que tizamos con una tiza de modista o jabón. El jabón es lo mejor. Marca bien, no mancha. Fíjense. Acá, en esta zona de acá, es como que me queda muy pronunciada esta curva. ¿Qué hago? Voy a suavizar. ¿Ven cómo ya limpié esa curva? Quedó más suave. Esta zona de acá, voy a hacer lo mismo. Voy a suavizarla. Una vez que está todo pulido, otro de los secretitos, las que no quieren que el pantalón se les marque mucho en la zona de la cola, esta curva la suavizo. ¿Siempre? La pongo más suave. Ahora sí quiero que el pantalón me quede reajustado y remarcadito. No, lo dejo así. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es como hicimos con la pollera. Vamos a tizar por donde vamos a cortar, dejando aproximadamente un margen entre 2 centímetros y 3 centímetros de costura. En el ruedo, entre 4 y 5. En la cintura también la misma medida. En el tiro lo mismo. Y en el tiro delantero lo que vamos a hacer es dar una pequeña forma. Porque le voy a poner el cierre. Entonces le voy a dejar un pedacito de tela como una vista que va a ir al interior del cierre para que me quede bien asegurado y bien prolijo la zona del cierre. Bueno, una vez que ya está tizado, empezamos a cortar. Recuerden que nunca hay que levantar la tela de la mesa. Siempre la tela bien apoyada. Mercedes, empezá a preparar una aguja para pasar punto flojo y vamos a repasar un poquito para qué sirve el punto flojo y cómo se hace. Vamos a pasar el punto flojo son, acuérdense, dos puntadas juntas. Traten que no sea muy grande. Y dejamos una colita. Todo esto lo vamos a pasar alrededor del pantalón, o sea, alrededor de los moldes. Tanto delantera como trasera. ¿Se ve bien cómo es? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, una vez que hice eso, hay algo importante que es la raya, decíamos. Entonces, cuando terminemos de pasar todo punto flojo alrededor de ambos moldes, lo que voy a hacer es, a la delantera, la voy a despinchar una parte y la voy a doblar, o sea, la voy a doblar por la raya, para poder pasar también punto flojo por la raya. Tengo que doblar el papel porque si paso punto flojo por acá arriba, rompo el papel y no es la idea. Entonces, lo doblo y paso punto flojo por ahí. Una vez terminado el punto flojo, después vamos a pasar al armado. Pinchame por acá. Pinchame por acá. Soy Alejandra, docente del curso de corte y confección, y él es mi hijo Jorge. Me hace muchas camperas, muchas cosas me hace. Esta me la hizo ella. Le agregó el escudito de boca. Cuando mi mamá se iba, que se yo, yo jugaba que era docente, que era maestra de música. Hoy no sé tocar ni el himno, ni el timbre, nada, es un desastre, no sé nada. Pero jugaba con esto de enseñar. Y al crecer se ve que, bueno, me afloró esa parte docente. Mi hermano también es docente, o sea, siempre acá venían alumnos. Mi hermano es profesor de trompeta y siempre transitó la música, la enseñanza. Lo que sí soy muy desmemoriada con los nombres. Invento nombres todo el tiempo. Puedo llamar María, la que se llama Alicia. Y llega un momento en la clase que ya todos responden a los apodos que yo les pongo. Como pasa con Enrique. Enrique para mí el primer día de clase fue Henry. Y hoy en día le digo Henry. La satisfacción más grande es que cuando termine el fin de año la gente haya dicho, bueno, no lo hice en vano, no perdí el tiempo, sirvió para algo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, vamos a entrar en el tema del armado del pantalón. Una vez que pasamos el punto flojo, que ya sabemos que el punto flojo sirve para pasar la forma del molde en la tela. ¿Sí? Como hicimos en la pollera, abrimos el punto flojo y nos quedan ambas telas con la forma del molde. Si nosotros nos miramos, vamos a ver que tenemos que unir en el pantalón la parte de adelante con la parte de atrás. Miramos nuestro propio cuerpo y la pierna está formada por una costura de costado que es trasera y delantera, unida por el costado y la entrepierna. Así voy a unir el pantalón ahora, como si fueran dos tubos, las dos piernas, por un lado la derecha y por el otro lado la izquierda. De esta forma, así empezamos con el armado del pantalón. Recuerden que las pinzas también tienen que ver con la pollera, o sea, es lo mismo, es lo mismo que la pollera. Esto es la delantera. Entonces, vamos a unir con una trasera. ¿Se acuerdan cómo se unía siempre? Derecho con derecho. Así, ¿sí? Derecho con derecho. Vamos a unir la delantera con la trasera, ¿sí? ¿Qué dijimos que vamos a unir? Entrepierna y costado. Derecho con derecho. Que los derechos se toquen. Pinchamos los extremos. Una vez que hilvanamos la entrepierna y el costado, vamos a tener las dos piernas armadas, ¿sí? Lo hilvanamos, vamos a repasar el hilván. Los hilvanes no tienen que ser grandes, más bien chicos, porque si no corro riesgo de que cuando pruebe se me desarme todo. Se me desarme, perdón. Es importante que mire que la costura de un lado coincida con la del otro, porque si no después un lado me queda distinto al otro. Una vez que ya tenemos hilvanado el costado y la entrepierna, lo único que nos queda por unir es el tiro. El tiro tenemos que introducir una pierna dentro de la otra. Bueno, esto está del revés, vamos a imaginar que ya está hilvanado. Lo voy a poner del derecho. Lo voy a poner del derecho.